Señor Juan Miguel, gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, gracias por esto, por aquí, al menos, y me vino a apoyar a la presidencia de Juan Miguel. Muchísimas gracias, y pueden entregar palabras de los compárticos, de los ojos, para los mayores. Él es Dios. Pues, primeramente, con el permiso de Dios, con el permiso de nuestro Padre, Señor San Miguel, a quien venimos a venerar, y con el permiso del ánima del General Miguel Ángel Pineda, pues, familia Pineda Aranda, para el Grupo Ziloxin, pues, es un honor siempre estar, presente en este altar. Siempre es un honor estar aquí presente, este, para nosotros. Mucho tiempo también mi padre vino aquí, también mucho tiempo vino aquí a dejar sus pasos, sus cantos, su ofrenda, como dice el canto, su entrega total. Él mucho tiempo también lo hizo. Y él fue el que nos mostró este lugar, y nos mostró este camino, para también venir a venerar a nuestro Padre, Señor San Miguel. Nosotros, pues, mi hermano, aunque también llevaba una palabra en persona, y el Grupo Ziloxin, nos sentimos muy gustosos de haber compartido con ustedes este ratito. Este, siempre, siempre existe el error, porque somos seres humanos, y porque nuestro pensamiento, en cierta forma, no está, este... Pues, son muchas, muchas personas como para poder tener la oportunidad o la capacidad de estar al pendiente de todos, ¿verdad? Más sin encambio, quite aquí, más sin encambio...